Yo cobro el dinero y va por una cuenta para mi mujer Así me ahorro el trabajo que si me bota Los traspaso de abogado y a todos de ella Todo lo que yo tengo es de mi mujer Cualquier problema que yo tenga Todo va a nombre de ella Me evito un abogado para dividir las cosas Ella es la que compra todo No, pero al final es un problema Para eso lo tenga todo ella Directamente a la cuenta, mami, ahí tiene Yo busco más No, si se lo quieren gastar con quién Bueno, su problema es que se lo gaste con otro y lo disfrute Que lo gaste con otro y lo disfrute Las mujeres son libres Malo es el hombre que piensa que se adueña de una mujer Que piensa que la mujer es de él Tú no has visto esas relaciones que cuando la mujer le dice Papi, no quiero más nada contigo Ahí viene el hombre Oye, pero no Yo he oído decir guajiro por donde yo vivía Que decían Si no eres mía, no eres de nadie No te creo Oye tú Buenaventura es un pueblecito donde yo vivía Que es un pueblecito muy bueno Buenaventura se oye bien, Calito García Buenaventura No, Buenaventura Yo vivo en Buenaventura Yo no vivo en Calito García Calito García es un municipio El pueblo donde yo vivía era Buenaventura Yo tenía un socio una vez Que estaba apretándose atrás de un acopio con una jeva Escucha para acá El tipo apretándose atrás de un acopio con una jeva Va rico Y de momento viene un guajiro Y se le para al lado con un machete Y le dice Permiso, esa jeva es mía Y se la quitó Se la llevó Se la llevó La cogió por la mano y se la llevó Y el tipo se quedó así Traía un machete y todo Pero así, son de ellos Allá por donde yo vivo Las personas se hacen dueñas de las cosas Sí, son guajiros brutos Oye, tú te empatas Yo me acuerdo llevo un quince con una guajira Y tú tienes que mirar La guajira que está empatada Una guajira, escúchame para acá Que tiene un novio que se dejó hace unos días Y ese novio está en la fiesta Y te ve con ella El ataque está arroz macizo Lo menos que te puede pasar Lo menos que te puede pasar Es que te arrastren una carretón de caballero Menos mal que tú no eres así No, no, yo no soy así Yo soy una persona fiel de toda la vida Fíjate que cuando yo Por allá por el monte donde yo vivía Cuando iba un monte más monte todavía Yo de la parte donde ponía la música no salía No, porque esos guajiros son brutos Y esos quince Y son, las guajiras son de ellos Incluso hay algunos que no tienen No son novios de las guajiras Pero le cae mal Es complicado Cualquier habanero venía de otro lugar Se empataba con la heavy Y no pasaba nada No, no, no Si se hacía el loco Si lo lavaban Es un problema, ¿no? Pero lo otro es otra cosa ¿No? ¿Vale? Gracias.